A COVID tenemos hasta el momento ciento noventa y nueve mil novecientas trece muestras procesadas con un acumulado de casos positivos de ciento veinti mil cuatrocientos noventa y uno teniendo doscientos veintidós casos nuevos en comparación del corte del día jueves por la noche están distribuidos de la siguiente manera a corte del viernes por la noche setenta y siete casos nuevos a corte del sábado sesenta y nueve y a corte de ayer domingo por la noche setenta y seis casos nuevos tenemos casos activos incluyendo ambulatorios hospitalizados cuatrocientos tres distribuidos en treinta y siete municipios en lo que respecta a la hospitalización que respecta lamentablemente a las defunciones tenemos un acumulado de quince mil ochocientas veintitrés teniendo veintiséis lamentables defunciones del corte del día jueves a el día domingo ayer por la noche fueron día viernes nueve lamentables defunciones a corte del sábado seis lamentables defunciones y a corte de ayer por la noche un saludo de esta noche la